Buenos días, yo soy Javier Hattin y esto es Un Día Conmigo. Como ven, empieza muy temprano por la mañana y vamos a dar muchas, muchas vueltas hoy, así que acompáñenme. Lo primero que hago cuando llego por la mañana es desempacar mi maleta, que básicamente es pura comida. Desayuno muchas veces, todos los días me tomo dos huevos, es un desayuno de paso a paso. Y en este momento vamos para el salón de maquillaje a hacer algo por este rostrico. Hola Camilo. Hola, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas tú con nosotros? Cuéntanos. Soy el segundo asistente de dirección. Lo que significa que es la chancleta de la producción. Literal. Permiso. Y vamos a entrar al lugar donde la magia ocurre. Buen día a todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, bien, muy bien. Gracias. Bien, bien, bien. Gracias. ¡Salud! ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que estás haciendo hasta ahora? Me están acompañando en Un Día Conmigo, imagínate. Buenísimo, es el mejor de los días entonces. Este es uno de los mejores compañeros que se puede tener. Gracias, papito. Lo mismo digo yo. La generosidad, la generosidad. ¡Compañero! Mi compañera hermosa, como amaneció, más bella que nunca. Bien y tú. Y del buen y titititito. Como pueden ver, él es muy consentido. Muy consentido. ¿En exceso? No, en exceso no. Todavía se puede más. Todavía se puede más. ¡Mirame, llame, 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 llame! Mami, tú sabes que tienes ritmo. Estás sabroso cuando bailas conmigo, mami. Pero si la... Y voy ahora de vuelta a mi camerino a cambiarme y ahora sí a ponerme a Juan Pablo encima. Listos y ahora vámonos para el set Urgencias de Enfermeras. Que tengas para mí. Este elevador no baja y sube, pero sí abre y cierra. Aquí sí, empieza el corre, corre. Y dale ahí, y, 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 dale, dale, dale ahí. Y, 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 dale ahí, y, 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 dale, dale, dale ahí. Y, 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 dale, dale ahí, y, dale, dale, dale ahí. Baby, saqué una botella y por poquitos de estrella perdiste el control. Eso fue por andar esperando ver el sol. Dream, 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 dream toda la noche. Tu poco de malla montada en mi coche. Tu juro derroche, cero reproche. Tú solo decías que la vida es pa' que voces. Y ahora quién puede apagar este incendio. Usted llevó y el par y se encendió. Y que usted no recuerda lo que prendió. Todo lo que usted decía yo no sé dónde la presionó. Y esto, compañeros, familia, fue un día conmigo. Muchas gracias a todos por acompañarme. Como ven, ya no hay luz del sol. Ya cayó la noche sobre nosotros. Porque así son nuestras jornadas. Largas. Son 12 horas para que ustedes disfruten del mejor material en enfermeras. Muchas gracias.